Te amo en la pobreza Te amo en medio del dolor Te amo en que la confusión Y el llanto en menos que es que Te amo porque tú mereces que te ame Te amo porque no hay nadie como tú Te amo porque sé muy bien que tú me amas Dios ha entregado todo por amor a mí Amigos Yo te amo Yo te amo porque eres mi padre Yo te amo porque me has creado como tú Y nunca dudaste al hacerlo Yo te amo porque eres tan misericordioso A pesar de mi pecado tú siempre me ofreces Yo perdono y es por eso que te amo Te amo en la tristeza Te amo en la felicidad Te amo porque no encuentro otra explicación Te amo porque es imposible Amarte Te amo porque eres la fuente De este amor Te amo porque eres mi amor Te amo porque eres mi amor Yo te amo porque me has creado como tú Y nunca dudaste al hacerlo Y nunca dudaste al hacerlo Yo te amo porque eres tan misericordioso A pesar de mi pecado tú siempre me ofreces Te amo porque eres tan misericordioso Y es por eso que te amo Por siempre te amo Por siempre te amaré Por siempre te amaré Hey, Dios Yo te amo porque eres tan misericordioso Yo te amo porque eres tan misericordioso Yo te amo porque me has creado como tú Y nunca dudaste al hacerlo Yo te amo porque eres tan misericordioso A pesar de mi pecado tú Siempre me ofreces tu perdón Y es por eso que te amo Que te amo Que te amo